Hola amiguitas, hoy vamos a realizar esta flor de punta super linda los pétalos son dobles, son fáciles de elaborar material muy económico, tenemos botoncitos de ropa que son de perlitas o estos que son también botones de ropa espero les guste la idea amiguitas y nos acompañen a ver el video para la florecita necesitamos 5 tiras, 2.5 cm de hacho, 14 cm de largo esto es listón gros, las tiras las vamos a sellar y vamos a marcar la mitad vamos a doblar diagonal para armar lo que es el pétalo de puntas aquí vamos a doblar de esta manera doblamos, colocamos acá en esta parte sujetamos de esta manera giramos, nuevamente doblamos diagonal pétalo de puntas doblamos y ya nos queda lo que es este pétalo doble puntadas dos puntadas completas lo uncimos y nos va a quedar de esta manera el pétalo diagonal doblamos acá doblamos sujetamos aquí giramos doblamos diagonal y doblamos aquí hacemos doblez organizamos organizamos 5 pétalos unimos los extremos y ya nos va a quedar lo que es la florecita la podemos decorar con botones de ropa con flores más pequeñitas miniatura botones de pistilos se puede elaborar en listón raso o en listón gros todos como ustedes desean queda super linda la florecita mira amiguitas las pueden hacer más pequeñitas con listón 2.5 estas son de 12 centímetros y la que acabamos de hacer de 14 centímetros de largo espero les haya gustado la idea amiguita de estas flores super lindas para que se animen a realizarla decoren sus accesorios o manualidades Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad